Avanza Informativo El Oncólogo Roberto Romero Díaz informó que en los casos de cáncer de mama se han comprobado que el 90% son espontáneos y el 5% son hereditarios, por lo que es necesario estar siempre actualizado. Por iniciativa de la sociedad civil y las organizaciones como el Colectivo de Organizaciones Ambientalistas de Oaxaca, el municipio de Oaxaca de Juárez colocó dos placas de árboles emblemáticos a los coquitos ubicados frente al templo del barrio de Jalatlaco. 639 jóvenes egresaron como bachilleres técnicos en 7 especialidades del Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios Nº 123, obteniendo una eficiencia terminal del 70%. Los detalles de la información a las 20 horas, que pase un excelente fin de semana. Avanza Informativo